Mérida, 34 grados dólar, 18.98 dólar barra euro, 21 euros con 99 foto, Eiza González Ciudad de México. Guión Los seguidores de la actriz Eiza González quedaron pasmados con la foto que compartió este domingo en su perfil de Instagram. En la imagen, la actriz posa en lencería presumiendo su escultural figura. Un domingo soleado en África. Escribió debajo de la imagen que al instante sumó miles de me gusta. En días anteriores la mexicana también subió una foto en la que posó de espaldas desde lo alto de una roca en Sudáfrica usando unos leggings blancos y top del mismo color. Guión Redacción Back to Top.